¡Qué rico! ¡Qué rico! Veo todo esto. Veo más del todo. Agarrando para no ver. Sí, exacto. Me estoy atando. Claro, porque hoy el tema un poco que nos vas a ir, nos vas enseñando y nos vas llevando por un caminito y quedó como en el aire la otra vuelta el tema de las energías. Claro, en general, porque digo, todo es energía. O sea, la luz es energía, los átomos, la unión de los átomos son energía. Somos energía. Los colores es energía. Somos energía, como dice Fito acá. Es decir, todo, todo lo que existe, todo lo que es, la materia y su energía asociada, todo es energía. Pero en serio, en serio. Claro que no. Para conformar la materia, de lo único que se habla son energías que se juntan. Claro. Para que se... O sea, somos literalmente energías. La atracción y cumple leyes, y leyes físicas. Entonces, el concepto, el Feng Shui, que habíamos visto en la primera sesión, digamos, de aquí del Feng Shui, es que es la relación de esa energía con nosotros, con nuestra propia energía, como decía Fito recién, y cómo interactúa en todos los parámetros. Entonces, el concepto uno importante que habíamos traído, y repasamos un poquito para los que no pudieron ver el programa el primero, es que el ser humano, como decía Fito en el cierre, ahí tomo tus palabras, no puede más que el entorno que lo rodea, que el ambiente que lo rodea. Que yo la tomé de vos. Bueno, termina ganando la batalla lo que nos rodea, lo que se dirige hacia nosotros. Para que Erolatel Evidente pueda entender, hablábamos de un ambiente con tendencia depresiva, terminamos en una tendencia depresiva. Un ambiente con tendencia proactiva, activante, bueno, nos gana, nos levanta, ¿sí? Esto para que se entienda claramente. Hablábamos esto de que entras a un lugar y de repente decís, yo no quiero estar acá, o entras y decís, qué cómodo, me siento. Exacto, de acá no me quiero mover, acá no me saca nadie, estoy en sintonía con el lugar, y otro lugar le quiero salir corriendo. O entramos con una barra de amigos a un boliche y dices, che, vamos a otro, ¿qué te parece? Acá no está muy bien y nos vamos. Esas cosas que pasan, que son muy rápidas, tienen que ver justamente con lo que estudia, la materia prima que estudia el Feng Shui. Y, en general, ¿cómo se puede evaluar esa energía, digamos? Si hablábamos de balances ambientales, colores, formas, materiales, iluminación, pero acá tenemos tres cosas distintas para mostrarles a los televidentes, no las vamos a utilizar, ponemos una columna, no, 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 pero digo, bueno, corremos las tacitas y eso como para que, para que los vean, para que vean las, o los televidentes por allí, estos elementos, hay tres maneras y solo tres de medir energía, no hay otras. ¿Estamos hablando de cuantificado? Bueno, es lo que vamos a hablar, medir, evaluar. Medir. Sí, porque justamente el cuantificado es uno de ellos nada más. Este, un aspecto, o sea, los voy a comentar rápidamente y son tres. Un aspecto es el científico, como decía recién Tania, el cuantificable, ¿sí? El que se puede medir con tecnologías. Exacto. ¿Ah? Este, el otro aspecto no tiene que ver con eso porque la ciencia llega hasta una determinada situación, ¿no? Está evolucionando permanentemente en la mejora de las tecnologías y permite medir cada vez cosas nuevas que antes no podíamos medir. Evaluar tecnológicamente, cuantificar tecnológicamente. Este es un aspecto de medición de la energía. El otro aspecto que se utiliza, se ha utilizado hasta que la tecnología justamente no fue avanzando, es el aspecto subjetivo, es decir, de la sensibilidad de las personas, utilizando el cuerpo y la mente como antena, ¿sí? La sensibilidad propia del cuerpo, ¿sí? Ese aspecto se llama medición, esta es la objetiva, esta es la medición subjetiva, ¿sí? Que es con el propio cuerpo. Y ahí, históricamente, se utilizó lo que se llama la radiestesia. En el campo, la gente del campo sabe perfectamente que se utiliza la rabdomancia, ¿no? Por ejemplo, para encontrar agua en el campo, ¿no? Para encontrar el pozo con el agua y todo lo demás. Y que funciona. Pero esa es la parte subjetiva, digamos. Entonces, hay instrumental que se utiliza subjetivamente, digamos, de alguna manera. Acá tenemos, por ejemplo, varillas radiestésicas. Acá tenemos un péndulo que mucha gente utiliza todavía. Sí, ahora está muy de moda también. Está muy de moda. Estos son mediciones subjetivas, es decir, no tienen la objetividad de una tecnología o de un aspecto científico. Es más. Pero funcionan. Antes de que funcionaran la tecnología, ese péndulo sirvió hasta para test de embarazo. Sí, también. Y las agujitas, ¿no? Exacto. Y luego, la tercera manera de medir la energía es por observación. Y es la utilización, por ejemplo, de la observación de plantas y animales. ¿Sí? Cualquiera sea la planta, cualquiera sea el animal. Los efectos que genera la energía sobre ellos, ¿no? También sobre los seres humanos, ¿no? Pero bueno, vemos desde afuera, hacia afuera, plantas y animales fundamentalmente. De estas tres maneras de poder medir la energía, vamos hoy solamente a utilizar... Lo científico y medible. Exacto. Lo intuitivo y sensorial. Lo subjetivo y sensorial. Lo subjetivo. Se llama subjetivo sensorial. Y la observación. Se llama indirecto a través de la manera indirecta a través de observación de plantas y animales. ¿Y eso por qué hace ruido? ¿Qué es eso? Esto, a ver, y por acá lo ponemos en pantalla, esto es un electromagnetómetro de amplio espectro. Es decir, hay energías que vemos y energías que no vemos. Los ojos captan solamente un tramo, un tramo del espectro de la energía. Y hay una cantidad de energías que no se ven. Básicamente el color. El color se ve, la luz se ve, fundamentalmente es lo que vemos. Pero después no vemos nada. Todo lo demás son ondas, frecuencias y no vemos nada. Esto que vemos acá, que es un electromagnetómetro, tiene tres bandas de medición. Por ejemplo, mide ondas electrofrecuencias, ondas que emite la energía eléctrica. Y que no vemos. Mide también radiofrecuencias, por ejemplo, las que emiten las antenas, los celulares, por ejemplo, que tampoco vemos. Y electromagnéticos o campos electromagnéticos que tampoco vemos. Campo eléctrico genera un campo magnético, campo magnético genera un campo eléctrico. Y también lo podemos ver. Pero no los vemos, no existen para nosotros. En general, seamos sinceros, lo que no vemos es difícil entender que existe. Pensemos eso. ¿Sabes que yo puedo caminar, por ejemplo, en mi dormitorio con ese aparatito e ir viendo qué descargas están haciendo, por ejemplo, todos los aparatos tecnológicos que yo tenga sobre mí? Exactamente, Fito. Así es. Vamos a hacer, acá no sé si Ciudad Viva creo que nos permite todo. Y vamos a entonces, si Ciudad Viva hacemos todo en vivo, además, Ciudad Viva es viva, es vida. Y lo vamos a probar los tres. Los tres. No, 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 no. Y vamos a tomar este, porque tengo muchos temas para hablar de Fitch. Entonces, esta es la presentación de las columnas que van a venir en el año. Esperá, ah, está. No, porque también hay otra cosa. Decime, Fito, decime. No, porque hay también líneas energéticas que se están cruzando. Hablás de la geobiología. Ah. ¿Está? Esa geobiología, vamos a hacerlo más adelante. En el programa vamos a dedicar un programa para eso. Hay que ver. Ah, sí, son la línea de la Tierra, campos magnéticos, geomagnéticos. Inevitables. No, está jugando. En serio. Fito que sabe un montón y yo que estoy esperando el aparatito, que es lo cuantificable. Por más que la primera columna dejaste claro que no es, en el EFJU no se cree, en el EFJU se experimenta. Se experimenta. Eso, excelente, doña Artura. Se experimenta, pero espectacular. Ves aquí un cero, ven un cero allí. Pero perdón, Claudio, como para bajarlo a la Tierra. Vos ahora medirías la energía como para saber, por ejemplo, si este es un ámbito, no sé, apto para que estemos ubicados acá, para conversar. Vamos a estar ubicados para conversar y estamos re bien, porque Ciudad Vía prevé todo. Y estamos en cero en campos de electrofrecuencias, acá estamos espectacularmente bien. Ah, viste, claro. Pero, para que se pueda entender, digamos, un poquito más, hay parámetros que generalmente se topean, es decir, hasta por normativas, digamos así. No conviene que se superen tales parámetros en ámbitos laborales, etcétera. Por ejemplo, si en vez de un cero ahí hubiera un 10. Un 30, un 40, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? A partir de allí nada, tenemos una intensidad mayor de campos electromagnéticos, de campos de electrofrecuencias que no vemos. Punto. No nos vamos a ver más allá, ni vamos a ver ni nada. Levántate. Ah, dice que podés hacerlo. Vamos, vamos a hacer la experiencia. Ay, qué divino. Si Dios autoriza. A ver, vamos primero. Acá estamos notables. Vamos a medir lo siguiente. La cámara que está tomándose allá enfrente, ¿no? Vamos, primero vamos a ver un valor acá que dice cero. Esto es ahí. Te lo dejo quietito. Perfecto. Electrofrecuencias. Acá marca cero. Es uno de los tres parámetros que vamos a medir. Vamos a medir los campos eléctricos hoy, ¿sí? Acá están cero, quiere decir, acá no hay incidencia de los campos eléctricos, a pesar de estar en un estudio de televisión. Pero nos vamos a ir acercando a algunos de estos cables que andan cerca por aquí, para que la gente lo pueda ir viendo. ¡Opa! Escuchen el sonido. A ver si puedo meter en mi micrófono. ¡Opa! 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 Vamos a girar para que se vea la otra cámara, que lo pueda tomar. Ciento. Va cambiando, ¿no? 99, 128. Lo va tomando ahí. Está a tres pasos de nosotros, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí son energías cuantificables. Me alejo, me alejo. Me voy a acercar a la cámara. Yo sé que no es lo ideal, pero ven cómo desciende el valor. Porque me alejo de la fuente de emisión eléctrica. Ahí se ve, ¿no? Claro, te estás acercando a otra, ¿viste? Exactamente. A nuestra grúa. Y ahí ven el valor. Escuchen el sonido de Sergio escuchar. Sí, se escucha perfecto. Alejen la de la entrevista. Esto es para mostrarle... Ahí está, vamos a dejar por acá. Para mostrarle a quien está viendo... ¡Wow! ¡Bien se aplaude! Me encanta. Cómo estas cosas que existen no las vemos, pero que actúan en un ambiente determinado. Y que hay algo distinto que está sucediendo allí que lo que está sucediendo acá. Exactamente. ¿Y eso qué cambia en la vida real? Bueno, así en un rato no pasa nada. Absolutamente, no sé, uno no siente cambios. Ahora, si está sometido a grandes frecuencias de onda y todo lo demás, puede llegar a sentirse algunos efectos, algunos mareos, algunas cosas que empiezan a afectar, pero tiene que ser larga exposición, ¿sí? Y en determinados puntos muy fuertes desde el punto de vista de las emisiones, de las radiaciones, ¿sí? Eso es general en la radiación, en la energía. Pero, por ejemplo, los compañeros que trabajan ahí... No, no, no. Eso tiene problema. Incluso esto pasa en ámbitos laborales donde las normativas marcan determinada cantidad de horas por día, etcétera, etcétera, y todo lo demás, cuando uno está sometido a este tipo de situaciones. Pero en general no hay grandes inconvenientes, pero igual es bueno, siempre yo digo, ¿no? Es bueno saber que existen, es bueno saber que se pueden medir. Y cuando yo logro eso, por ejemplo, ¿también tengo técnicas para contrarrestar? La distancia con el cuadrado de la distancia es fundamental. Y saber dónde están las fuentes de emisión. Por eso, en general, en Feng Shui, cuando leen un libro, abren un libro, leen sobre Feng Shui y todo lo demás, se dice, bueno, tome distancia. Por ejemplo, simplemente, no que vaya a pasar nada, como preguntaban, pero es bueno siempre estar protegido, es bueno siempre estar libre de este tipo de incidencias. Entonces, tomas, enchufes al lado de la cabeza de la cama, el cargador de celular. Yo le digo a la gente, ¿por qué ponés el cargador de celular al lado de la cabecera aquí, de la cama, en la mesa de luz? Eviten, tomen distancia, 80 centímetros, 90, 70, 80 centímetros, por lo menos, que son distancias medidas, calculadas para que genere un cero, digamos así. Eso es aconsejable para toda la gente que nos está viendo. No hay nada de especial, pero colaboran en el bienestar. Bueno, yo te voy a decir que ayer tuvimos unos invitados en otra columna que tenemos en el espacio y que lo que hicieron fue dejarme una consulta para vos. ¿Bueno? Aunque usted no lo crea. Bueno. Que creo que la respuesta es obvia ahora, después de esta aplicación. Porque él me decía que en su cuarto, en la computadora, lo que hacía era ponerle un trapo arriba. ¿Evidentemente las energías atraviesan las telas? Sí, sí, Fito, atraviesan la tela. Es más difícil que atraviesen una pared, pero igual, atraviesan, las frecuencias se atraviesan. De cualquier manera, es interesante decir que las compañías, las que producen, las empresas que producen las computadoras y los monitores han mejorado, han ido mejorando este tipo de situaciones para que el usuario no tenga estos inconvenientes, digamos así. Con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, esto ha ido optimizándose de alguna manera y ha disminuido. Y por suerte hoy, de alguna manera, lo que yo les cuento, digo, antes de repente, hace unos años se podía medir a una pantalla de televisión. ¿Se acuerdan de las viejas televisiones? Con los catos, de las bolas bombitas, de lámparas y todo lo demás. Llegaba a cuatro metros, cuatro metros y medio. Hoy, con las pantallas planas, nuevas, led y todo lo demás, prácticamente no hay incidencia. Uno lo acerca a menos de un metro y prácticamente no hay incidencia. Eso para tranquilidad de la gente, pero es interesante saberlo. Uno tenía que acercarse a cambiar, incluso. Y ahora es lo que pasa. No, pero la deja en TV Ciudad y ya queda pronto. Ya queda pronto. No hay que tocarla, digo, no hay que tocarla. Siempre nos queda corto el tiempo, Claudio. De verdad. Y es un aprendizaje para personas como yo que no sabíamos nada, esto de descubrir cosas de nuestro entorno. Así que, enormes gracias por esta columna. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos como presentando en estos dos, tres primeros programas lo que vamos a ver después. Vamos a agarrar puntualmente temas y vamos a desarrollarlos. Hay muchos mensajes, Claudio, que tienen referencia a cómo armar su cuarto, pero la gente está desesperada a cómo armar el cuarto. La gente quiere armar mil. Bueno, lo que pasa es que tengo que pedir más minutos, no hay manera. Más minutos, más horas. Vamos a hacer una cosa. ¿Me da de producción un minuto más por reloj? Dios. Sí, claro, claro. Un minuto más. La gente que está desesperada por su cuarto, vamos a hacer una práctica. Ya. Aquí, ahora antes de irnos. Vamos a ver si una cama, de los 24 factores que inciden en el descanso, 24 que inciden en el descanso, vamos a tomar uno, que es de los más importantes y se llama posición de control. Ah, sí. Posición de control. ¿Qué quiere decir una cama bien ubicada? Es aquella donde ventanas y puertas de la habitación se pueden ver cómodamente sin girar la cabeza, sin hacer esto. Vamos a hacer un ejercicio que ahora ya me he comido 30 segundos el tiempo, pero vamos a tomar 30 segundos más. No se extrañe lo que les voy a decir a la gente, ¿eh? Y a todos los que están acá también. Cerramos los ojos 20 segundos. Sí. 20 segundos. Nos imaginamos a los cámaras también. Yo, señor. Nos imaginamos estar acostados en la cama boca arriba, ¿ah? En la almohada, cómodos, estirados allí, boca arriba. Sí. ¿Ah? Este, en la imaginación, abrimos los ojos y miramos hacia alrededor sin mover la cabeza. Sin mover la cabeza. ¿Vemos la puerta de la entrada de la habitación y las ventanas cómodamente sin girar a derecha e izquierda la cabeza? No. Sí, sí. ¿En la vista? Sí. ¿No dice Fito? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Eso se llama tener esa situación, se llama posición de control. Y es la primera que tomamos en cuenta para un dormitorio en la ubicación de la cama. Es decir, y cierro con esto, hay un ángulo de 90 grados aproximadamente. Si abrimos los brazos, abran así, como si fueran a abrazar a un amigo. Allí. Este es el ángulo que nosotros podemos ver, visualizar cómodamente. ¿Está? Si giramos hacia la izquierda por fuera, los 45 grados. Estos son 90 grados. Y a la derecha, sí, izquierda, derecha, no vemos, no estamos en posición de control. Quiere decir, para trabajar para escritorios y camas y posiciones de permanencia fija, deberíamos tener siempre las aberturas, las aberturas en posición de control. Esto por vulnerabilidad psicológica y lo vamos a hablar en el programa que viene. Me encantó. Espectacular. La puerta la cierro y la tranco con un mueble. Bueno, pero porque la tenés ahí a la derecha. Lo hago, lo hago. Claro, porque no está bajo posición de control. Exacto. Y porque además si no se abre por el viento. Ahí está la parte psicológica del inconsciente, la antena del inconsciente. Exacto, pero me tranquiliza mucho. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Claudio Meloni. Gracias a Claudio Meloni.